Bueno, volvamos ahora un poco a nuestro programa de materia y a entender algunos de los conceptos con los que vamos a trabajar. Como la considero esta una materia en alguna medida iniciática, me parece que vale la pena pasar un tiempito recorriendo algunas nociones básicas que son las que están atrás de las técnicas que vamos a utilizar. Y para eso vamos a repasar brevemente algunos de estos conceptos, empezando quizá por el que para mí tienen las chances de ser el más integrador de todos, que es el término ciencia de datos. A pensar un poquitito en qué es la ciencia de datos y cómo se relaciona con el resto de los conceptos. Para eso prefiero primero arrancar pensando cómo se construye el concepto de ciencia de datos. Y me gusta mucho esta idea de pensar que la ciencia de datos es, de alguna manera, la conjunción de tres pilares fundamentales. Por un lado tenemos el pilar más formal y más tradicional, que lo constituyen las matemáticas y la estadística. Hay otro pilar esencial que es la computación, claramente, que es la que le da instrumentación práctica a buena parte de las ideas que se pueden expresar y pensar matemática y estadísticamente. Y por otro lado fundamental es el pilar del usuario final, que son los negocios. Digo negocios, no me refiero a necesariamente una empresa. Negocios es cualquier ámbito que tenga una necesidad genuina de poder traficar con datos, analizarlos y obtener conclusiones, resultados, predicciones e interpretabilidad. Entonces, la conjunción de estas tres patas de la matemática y la estadística, la computación con un problema específico marcado por los negocios, eso es, de alguna manera, el resultado de la ciencia de datos. Es interesante en este análisis pensar un poquitito que si uno saca una de estas patas lo que tiene es algo relacionado, pero que no es lo mismo. Por ejemplo, antiguamente cuando uno utilizaba directamente estadística a un problema aplicado, lo que uno pensaba que estaba haciendo, en el fondo, lo que uno estaba haciendo era análisis de datos. Si, por otro lado, yo, de alguna manera, me olvido de un problema específico y lo que pienso es utilizar métodos computacionales con alguna base matemática para resolver problemas, eso es básicamente lo que hace Machine Learning. Si ahora la pata que me está faltando es la estadística y la matemática, pero pienso en aplicaciones computacionales a problemas específicos, bueno, tengo montones de aplicaciones específicas para resolver problemas, pero no necesariamente son ciencia de datos, dado que me está faltando la pata matemática-estadística. Cuando yo junto estas tres patas, la formalización propia de la matemática y la estadística, la implementación computacional y la solución a un problema específico, lo que obtenemos es ciencia de datos. Y me parece una linda caracterización. Este es uno de los primeros conceptos que tenemos que pensar, me parece que es el más englobador de todos. Pero después, por supuesto, hay otros conceptos que están atrás que vamos a repasarlos brevemente. Quizá el más importante de todos sea el de la estadística, pero también vamos a hablar de computación, Machine Learning y optimización. Vamos a hablar uno por uno. Primero, empecemos con la estadística, que es la base fuerte con la que vamos a hacer hincapié en el curso. Como todos sabemos, la estadística está fuertemente basada en la teoría matemática de probabilidades o en teoría de la medida. No vamos a entrar en detalles en este curso, pero algún mínimo repaso vamos a hacer. Tiene como resultado fundamental haber de alguna manera formalizado el concepto de incertidumbre, la estadística me refiero, apoyado de la teoría de probabilidades y eso lo ha hecho muy poderoso para poder analizar el resultado de procesos de estimación pasado en datos. Hay que ser muy sensatos también con esto y recordar que la estadística es una disciplina que prosperó a lo largo del siglo XX, desde principios y medios del siglo XX, cuando en realidad los datos no eran tremendamente abundantes, cuando eran relativamente escasos. Entonces, buena parte de los métodos estadísticos tradicionales eran muy útiles cuando uno tenía una pequeña o mediana cantidad de casos, pero empiezan a perder impacto y utilidad cuando tenemos grandes volúmenes de datos y situaciones muy complejas. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante y lo vamos a plantear más adelante. Los elementos más importantes de la estadística, de alguna manera, es pensar en modelos probabilísticos que siguen siendo muy útiles y vamos a ver unos cuantos de ellos. Es un setting que todo el tiempo piensa, por lo menos en la estadística clásica, en esta idea de que existe una población que en general desconozco y solo puedo observar una parte de esa población, que es la que llamo muestra, y en parte de esa muestra trato de sacar alguna conclusión de nuevo sobre esa población que no puedo conocer completamente. Se basa fuertemente en un concepto de valor aleatoria que vamos a repasar en un ratito con el concepto de verosimilitud y la idea de inferencia, que es esta idea de poder, basado en una muestra, sacar conclusiones de una población. Algunos elementos esenciales de la estadística son la idea de significancia estadística, el concepto de p-valor, intrasvalo convencionales y hipótesis, que van a ser una parte muy importante del curso, sobre todo en la parte de modelo lineal, cuando lo vamos a hablar al principio, pero también porque los conceptos que transmiten son muy importantes. Y de alguna manera vamos a pensar un poquitito ahora y vamos a arrancar con el primer modelo estadístico, conceptual, muy conceptual, que es el modelo estadístico más básico que uno puede pensar, lo que se llama el Location Model, y es el modelo de posición. En el modelo de posición yo tengo observaciones, que son mis X's, y el modelo más sencillo que yo le puedo poner a estas observaciones es pensar que estas observaciones tienen un único parámetro, que es su valor medio, que no puedo conocer, que me encantaría conocer, pero no lo veo, y lo que observo es ese valor medio, que tengo que descubrir de alguna manera, pero no observo directamente el valor medio. Cada observación que tengo es ese valor medio, sumado con alguna perturbación, con algún ruido, que puede venir por el proceso mismo de medición, que puede venir porque hay algo en el camino que me está frenando a poder observar este mu, y por ende se le agrega una pequeña distorsión, y lo que estoy mirando siempre es, en la X, es este parámetro poblacional que desconozco, sumado a alguno de estos efectos adicionales, que no controlo, que no observo, y me da la observación final de X. Este modelo estadístico, que es el modelo estadístico más sencillo, porque si lo pensamos bien tiene un único parámetro desconocido, que es el mu, y tiene una única variable aleatoria, que es este componente aleatorio, que es el ruido, es un modelo que conjuga dos cosas completamente distintas. Una componente determinística, desconocida, la que tengo que inferir, y una componente aleatoria, que se utiliza para modelar mi medida de incertidumbre sobre el proceso. Yo, en el fondo, lo que estoy observando es un proceso, que es aleatorio. Y es aleatorio porque es la suma de una componente determinística, que está fija pero desconocida, y a eso se le suma este ruido, que es aleatorio. Este es como la especie del Taylor de orden cero, del modelo estadístico. Vamos a ver esto, por supuesto, vamos a arrancar un paso un poquito más adelante, pero recordemos este modelo de posición, porque cuando veamos el primer modelo estadístico, que va a ser el modelo lineal simple, el modelo lineal simple va a tener a este modelo de posición como un caso muy particular. Entonces, tenemos que pensar un poquitito que, bueno, de alguna manera este es como el tatarabuelo de los modelos estadísticos, y lo más sencillo que uno puede llegar a pensar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!